Hola a todos por que estén muy bien, bienvenidos al capítulo número 65 de Tourist of Destination Zara, seguimos acá en la Torre Druaga, Dios, y vamos a continuar y veamos que uno sepa el destino más adelante, muy bien, vamos al piso 26 de la planta 26, y bueno, a ver chicos, rápidamente, que aquí podemos conseguir dos objetos, uno de ellos es creo que un puño de batalla o algo así se llama, que se consigue derrotando un cañero dorato, y al Quox, al dragón ese que está por ahí, y dejo que una druida me dispare y bueno, lo consigo, ahora, el mejor objeto, que es un hiperguante, se consigue, se agarra la llave y lucha con una druida en menos de 30 segundos después, voy a buscar el segundo objeto, así que nada, vamos a ver que te nos va, primero hay que buscar entonces la llave, por aquí está, ay no, me pegan, a ver, por aquí, ajá, por acá hay la druida, ¡ah, otra druida! me pegan todas, pero que les pasa, que agresivas son, a ver, ¿dónde, dónde, dónde demonios, ay, aquí está el dragón, cuidado con el dragón, que no quiero echar contra él porque no, no, he equipado a Dimlos, a ver, ¿dónde está la llave? ¿dónde está la llave? no la veo, está arriba, la llave, al lado del dragón y tal, no hay la druida, Dios, uy, el dragón está ahí, ¿para dónde va? para arriba, ¿ok? ajá, aquí está la llave, ay, me pegó, a ver, menos de 30 segundos, ¡sí! con esto creo que conseguimos entonces el mejor objeto bueno, con esto ya debería salir entonces el cofre en alguna parte, ¿dónde está? aquí está muy bien, el super guante, ¿y qué hiper guante? era super guante, bueno, no importa, continuamos y ahora sí, veamos qué nos separa el destino muy bien, planta 27 y esta es sencilla tenemos que romper 10 paredes, así que vamos a contarlas a ver, 1, 2, 3 por aquí, ajá, 4, 5, uy, 6, 7, 8, ajá, 9, ¡ay! casi me agarro 10, ajá, bueno, ya con eso, ¡ay, no, demonios! bueno, pero así digamos, vamos a luchar contra estos bichitos voladores bueno, ya está, están subiendo el nivel y conseguimos, oh, una joya ¿qué será eso? vamos a usar la técnica aquí de filia, identificar, ajá ¡ay! la joya en un rubí se convirtió, interesante, porque me fui para acá, ajá, ahora sí bien, perfecto, tenemos entonces un rubí por ahí, que eso sube alguna estadística, supongo y veamos, continuamos, porque ya tenemos el objeto muy bien bueno, veamos, la planta 28, esta es un poquito complicada vamos a ver, tengo que agarrar la llave, abrir la puerta y no pasar aquí está la llave, eso es, ¡ay! aquí está la puerta, perfecto ¡Dios! este enemigo de aquí estúpido enemigo, ¿por qué? bueno, lucho contra él muy bien, entonces, ajá, tengo que llevar ah, el bicho este amarillo ¡uy, demonios! ¡ay! persígueme, estúpido persígueme, ¡uy, Dios! pero me está persiguiendo mal y el otro también me persigue ajá, ahí viene, ahí viene ajá, por acá ¡Dios! ¡Dios! tengo que hacer que venga aquí, ¿a dónde están las escaleras? ajá, y luchar contra él en las escaleras y pues nada, vamos a ver qué tal me va perchero verde, se llama en serio, ¡qué horror! pues ese bicho, fue bastante sencillo de derrotar muy bien y vamos a ver por aquí, ¿dónde estarán? en alguna parte, de por acá a ver, acá cuidado con los enemigos ¡uy, no, otra bicho! ¡ay, por allá ya lo vi! el cofre está ¡uy, es por allá! ¡ay! no, muchos enemigos no, me... ah, bueno, está la pared perfecto ajá, manto élfico es el objeto que conseguimos aquí así que perfecto continuamos muy bien ok, planta 29 bueno, acá hay que tocar las paredes en este orden primero la de arriba ¡ay! bueno, por acá está la llave a ver la pared acá cuidado con... ¡duy, demonios! luego está la de la... ¡duy, izquierda! luego la de abajo acá ¡duy, demonios! cuidado y luego esta ¡duy! y ya con eso debería... debería ya... ¡duy, demonios! enemigos bueno, debería aparecer el cofre bueno... ¡oh, demonios! es otro enemigo ¿por qué? bueno, ya está ahora sí solamente falta encontrar el cofre ¡uy, demonios! cuidado con los bichos estos con los otros bichos ¡duy, dónde está el cofre! ¡no! ¿será que no puedo luchar contra nadie mientras toco las cosas? a ver, parece que no apareció entonces es arriba luego acá a la izquierda ¡ah, enemigos! ¡no! ¿por qué? lo bueno es que voy ganando bastante de experiencia a ver, por acá a ver, aquí creo que me falta ahora ¡uy! ¡este enemigo! ¿por qué? ¡no! bueno, a ver ¿será que...? ¡dios! ¿dónde está la... ¡aquí! ¡otro bicho! ¡no! pero ¿por qué? lucho contra todos ¡eh! ¡oh! ¡otro! ¡en serio! ¡eso es trampa! en fin están y Woodrow suben de nivel a ver como que todavía no ha aparecido el... ¡uy! el cofre ¡no! pero ¿por qué? a ver por aquí ¡uy, enemigos! vete de aquí ¿dónde se va? ahí se fue perfecto por acá entonces ¡ah! si no aparece es porque ya lo tengo también puede ser que el objeto que sale aquí que no sé cuál es porque se me pasó a mover no salga porque entonces ya lo tengo puede pasar porque sí me parece que no puede ser un cofre ¡estúpido cofre! ¿por qué no apareces? ¡dios! bueno chicos lo intenté y no salió así que nada debe ser que ya tengo el objeto así que continuamos y veamos ahora vamos a la planta número 30 ok para esta planta tengo que luchar con 3 monstruos en el punto de inicio que es este así que nada voy a esperar a que vengan por mí básicamente ahí viene este así que perfecto vamos por el primero bueno gente subió de nivel y ahora no sé si esperaré aquí para que aparezca algún mago y me ataque así de repente no ya viene el dragón voy a equiparle aquí a a esta aquí a este de de ¿qué era esto? ¿no? lo que siempre te equipo en lugar de dimlos porque si viene el dragón y viene por mí dios qué nervios oh vienen los otros primero bueno igual perfecto vamos a luchar entonces contra este caballero sin dimlos por eso digo bueno no sé quién viene primero quiere o qué el dragón pues no muy bien chicos conseguí entonces el talismán azul y ahora sí hay que luchar contra el dragón y bueno por eso digo bueno ya está lo bueno es que conseguimos bastante experiencia así que vamos a darle a dimilos a Stan y eso es todo vamos por aquí porque viene un caballero que ha luchado contra varios bichos uy cuidado no ajá por aquí está la llave ¿dónde está la puerta? ya la habíamos visto no me acuerdo está abajo aquí está por eso digo no la habíamos visto muy bien continuamos veamos ok planta 31 ok bueno esto es un poquito complicado aquí tenemos que luchar contra los cienos azules y contra los fuegos fatuos que son los bichitos azules que están flotando pero no puedo luchar con los hechiceros así que hay que tener cuidado pues nada lucharemos contra este primero bueno ya está cuidado con los hechiceros y nada hay que luchar contra este ahora muy bien ya está ay no el bicho ay ya el otro dios eso estuvo muy peligroso ahora por acá vamos por este muy bien ya está por acá está el otro bichito azules cuidado con el otro ay dios bueno veamos que tal nos va ok están otros un buen nivel pero no estoy segura de cual y creo que esos eran todos los bichos azules pero dios donde está el cofre ah no aquí queda este demonios quedaba otro bicho azul ok ahora Woodrow subió del nivel ay cuidado con los bichos no me atacan no sé si son todos ahora dios me están atacando mucho ah aquí está si eran todos bueno por lo menos ya salió el cofre bueno ahora sí consigo anillo mental interesante vámonos que ya tenemos la llave ay me pega uff si conseguimos aquí el cofre me encantó muy bien planta número 32 y bueno en esta planta debo hacer que Quox el dragón rompa por ahí ves ahí está dios no puede venir por acá y tal ay que no cuenta las que yo rompo tiene que ser el dragón el que rompa vente por acá a ver si me pega ajá y rompió esa vamos a ver si rompeste aquí vente por acá vamos ajá ay se fue para abajo demonios bueno ha roto dos creo ¿para dónde va? para allá en serio uy me pegan muchos enemigos vente por acá no lo hice mal por acá oh se va por allá en serio bueno vamos a meternos por aquí no ¿a dónde vas dragón? no ¿a dónde fue? ¿para dónde va? ajá viene para acá entonces debería ajá vamos a romper este que venga para acá y que rompa aquí no ¿a dónde fue? ah no ahí viene vente para acá dragoncito vente ajá eso es y por aquí ay cuidado con el bicho dios bueno por eso digo voy a luchar contra este ay ya no sé cuántos faltan muy bien ya está vamos dime que rompes la pared estupidito vamos sí lo rompió no sé si esa era la última creo que sí ¿no? ya van cinco falta una dios que no quiero luchar contra el dragón no quiero quitar a dimilos oh parece que aún falta porque si no hubiese salido el cofre a ver ¿dónde está el dragón? que rompo otra pedería me va a meter por aquí por si acaso ajá aquí está ah no aquí está ya lo habíamos hecho flecha demoníaca interesante ok no sé si ya ajá oh demonios este bicho ¿por qué? muy bien continuamos ahora sí veamos ajá planta 33 ok bueno en esta planta podemos conseguir dos objetos a ver podemos conseguir un escudo de madera que es el peorcito si lucho con quox con el dragoncito y tal o un escudo azul si están tienen menos de 10% de vida en batalla o foro de la batalla bueno lo de están teniendo 10% es difícil teniendo un objeto equipado ahí pero la verdad es que me da fastidio hacerlo y el escudo azul es mejor que el escudo de madera pero creo que voy por ese así como para conseguir algo y pues nada para eso tengo que luchar contra este quox otra vez así que tengo que quitar a dimlos voy a darle esto como siempre y ahora ¿dónde está? por aquí está ajá la llave vamos dragoncito lucha conmigo y pues nada ya veremos el objeto es un dragón de plata bueno esto ya no es box cuidado ajá cuidado cuidado están pegaduro no me mató a todos en serio susto a ver ya va woodrow woodrow por favor como de vida a ruti dale toma 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 ajá no filia no ganó experiencia demonios uff esto si estuvo rudo y que quox no este no era quox era un dragón ok dios filia ¿por qué te mariste? bueno ruti no 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 técnicas no hechizos ruti tú tienes para resucitar menos mal filia eso es y ahora recuperar no recuperar ¿qué es? ah estamos envenenamiento y tal nada nurse y listo perfecto uff me costó bastante ese dragón creo que me confié ay ¿este de dónde salió? ah parece que continuamos sin luchar menos mal muy bien planta 34 bueno veamos voy a equipar entonces a dimlos no aquí no equipar ajá ¿dónde está dimlos? ah no dimlos está arriba no sé a dónde voy por acá ajá dimlos eso es bueno el objeto lo tiene uno de los caballeros no este no es un caballero pero porque se atraviesa estúpido muy bien entonces acá está la llave ajá a ver ¿cuál de los caballeros? Dios tendrá el objeto veamos si es este bueno se dan bastante experiencia y ese no tenía el cofre veamos si este sí bueno Ruth y Phil son de nivel ajá aquí está el cofre entonces uno de ellos era el que lo tenía veamos conseguí una joya te indica de Philia identificar joya que 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 era la joya y no no lo vi ajá bueno por eso digo conseguí un nuevo objeto en fin ya eso es todo así que continuamos y vemos que nos separa el destino en el próximo ok plata 35 aquí tengo que luchar con los dos enemigos bichos de estos amarillos así que nada vamos por el primero muy bien ya está ahora vamos por el segundo donde está escondido ese aquí está la llave perfecto cuidado ay cuidado con las druidas o magos ay ya está ya lo vi por aquí ay no te vayas muy bien luego derrotar a este debería salir el cofre muy bien ya está veamos que conseguimos donde está el cofre donde está aquí está ok otra joya interesante puras joyas a ver filia ahora sí voy a prestar atención la joya topacio interesante muy bien perfecto y ahora sí vámonos de aquí sí bueno planta 36 bueno chicos aquí podemos conseguir dos objetos también a ver podemos tener una botella una botella oscura pisando uno de los fuegos del mago de los hechiceros esos que ya saben lanzan fuego fuera de batalla y tal o podemos conseguir la capa de la princesa si lucho con los cuatro magos sin pisar su fuego ese es el mejor objeto pero es complicado así que vamos a ver que tal nos va por acá ay cuidado con el mago dios ajá vieron hay fuego de mago entonces muero ahora donde van los magos uy por allá están no hay el mago uff casi lo piso no también está el dragón no puede ser que difícil a ver no hay el mago bueno vamos a luchar contra este a ver que tal bueno por eso digo no es mago ese hechicero así que vamos por el segundo veamos que tal ok vamos por el otro a donde está no hay por aquí ajá muy bien después de esto solo faltaría uno muy bien ahora el otro está ahí uy dios ay se me fue ajá apareció aquí si que oportuno muy bien vamos a derrotarlo y con esto debería aparecer entonces el cofre muy bien ya está ya debería salir entonces el cofre por acá no quiero luchar contra él dios vámonos por aquí ajá donde estará ajá aquí está el cofre ajá el manto de princesa se le acusan yo que capo de princesa sabía que era una cosa así en fin podemos irnos aunque no sé si ese objeto le sirve alguno de ellas a ver no a ti tampoco a ti bueno si en fin continuamos muy bien veamos que sucede ahora planta 37 oh que bueno en esta tengo que conseguir la llave y abrir la puerta sin romper paredes y después de abrir la puerta romper una pared dios esta va a ser medio complicada porque sin romper paredes voy a tener que luchar a juri porque si pues si es lo que toca muy bien continuamos ay no puedo romper paredes demonios a ver no bueno casi casi lavado pero no me salió bien bueno los bichos son cada vez más rudos dios ajá por aquí está la llave uy por aquí hay muchos bichos no dios rompe las paredes pero que le pasa porque es tan fuerte voy a meter por aquí a ver ajá uy corre total el bicho bueno por eso digo hay que derrotar a este que está bien fuerte veamos que tal muy bien creo que está en su buen nivel lo bueno es que bicho eso se fue ajá ahora vamos a romper esta pared y con eso si aparece entonces este cofre que es megalito interesante que es eso lo sé un disco ahora que tiene grabada la imagen de un megalito wow un disco a quien se lo doy a ver el mejor que el que tiene están eh a ver fecha demoníaca no donde está el megalito aquí mmm oh si uh está mucho mejor se lo voy a dar están perfecto bueno ahora si vamonos las escueleras están aquí muy bien muy bien planta número 38 veamos bueno chicos en esta planta tenemos que luchar contra las uy donde están las las dos ajá fuego fatuo seguidos aquí está uno el otro está al lado así que este es sencillo muy bien ahora vamos por este y ya con eso deberíamos conseguir entonces el cofre muy bien muy bien el cofre está allá arriba dios me están pegando los bichos estos los hechiceros y conseguí ok vara se ve ah pensé que no tenía pero bueno resulta que en fin veamos no tengo la llave demonios uy también hay un dragón por ahí que tener cuidado con el dragón cuidado que me están pegando y el dragón está peligroso para donde va uy sigue para arriba ok vamos a evadir el dragón aquí está la llave no se va hacia donde está la llave estúpido dragón salte de ahí no estúpido hechicero salte tú también de ahí uy ahí viene el dragón viene por mí no el dragón para donde va para allá ah bueno viene para abajo eso es ahora yo subo agarro la llave no el bicho no puede ser demonios muy bien la buena es que consigo mucha experiencia y si muy bien continuamos planta 39 pero bueno chicos vamos a acabar con esta calle en el próximo les cuento que es lo que tenemos que hacer aquí en esta planta y ya veremos que sucede en esta torre droga porque todavía falta antes pedirme gracias a mis patrocinadores y recuerden que si alguno de ustedes quiere ser patrocinador del canal y si los créditos también pueden apoyarme en patreon dejar el link en la descripción si te gusto este video dale like suscríbete y comenta si no puedes comentar de que manera apajar de cualquier forma muchas gracias por verlo y sin más nada que decir nos veremos la próxima vez pero no me despido adiós y suscríbete Gracias por ver el video.